Por tu sombrero, por tu ranchero Y una azúcar, una fajada al cinto La mayoría me dice güero Me dieron power y traigo mi equipo El F1, tiran por los medios Y aunque me miren que soy poco serio Me pego una y otra destrampada Siempre activada, traigo a mi plebada Traigo licencia de un delgadito Y esa camisa yo no me la quito De vacata yo soy descendiente Y mis raíces traigo bien presente Me la navego por las rancheradas Los gladiadores van en caravanas Soy ese mismo de los mitotes El güero reina no se me equivoque Con la M grande más que al chingazo A ese señor le mando un saludazo Los militares se van de paso No pasa nada, todo anda el cabazo El pano y flechas andan al tiro Mi compa chiqui sabe que lo estimo Monitoreado tengo el terreno Me lo asignaron pa' que fuera el bueno De aquí a la capi se hace poquito Pero me gusta estar en los vasitos Entre los cerros y los arroyos Varios ya saben cómo está este rollo Me la navego por las rancheradas Los gladiadores van en caravanas Soy ese mismo de los mitotes El güero reina no se me equivoque Música 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 Música